Cordelia, es que nunca puedes llegar a tiempo. ¿Quién andai? ¿Señora Miller? ¡Dios mío! ¡Señora Miller! ¡Dios mío! ¿Se encuentra bien? ¡Señora Miller! ¡Señora Miller! ¿Qué ha pasado? Me han atacado. No he visto quién. Escuchad. ¿Un nido? Parece que lleva ahí varios meses. He encontrado esto. Miradlo. ¡Dios mío! ¡Que pases un buen verano! ¡Que pases un buen verano! Esa chica no debía tener muchos amigos. Sin duda es un caso típico de conflicto generacional. ¿Que pases un buen verano es lo que se dice cuando no tienes nada que decir? Es el beso de la muerte. ¿Conocéis vosotros a Marcy Ross? Yo no. ¿Por qué? Porque también lo habéis escrito. ¡Que pases un buen Dios mío! ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Que pases un gran verano! Yo quedé mejor. ¿No os acordáis de ella? No, supongo que solo la vi cuando firmé en el libro. Es una escuela muy grande. Sander, los dos tuvimos cuatro clases con ella el año pasado. Nadie se fijó en ella y ahora es invisible. ¿Qué pasa? ¿Se hizo invisible porque nadie se fijó en ella? ¡Claro! ¡Claro! He estado investigando las causas místicas de lo invisible cuando debería haber aplicado mecánica cuántica. Física. Creo que todos nos hemos quedado boquiabiertos. Es un concepto rudimentario que la realidad está formada o incluso creada por nuestra percepción. Y con la boca del infierno debajo de nosotros enviando energía a mis... La gente percibía a Marcy como invisible y... y se hizo invisible. Bien, ¿quién sabe la respuesta a esto? Pensadlo bien. ¿Cordelia? El hecho de que la historia trate de él no significa necesariamente que sea el héroe, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Willow? Pues el protagonista. ¿Sander? ¿Por qué no puede ser las dos cosas? No sé, hizo cosas bastante heroicas. Por supuesto. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Bien. ¿Y tú qué opinas? No se trata de un enorme poder que no puede controlar, sino de algo que le hicieron. Algo que le hicimos. Comprendo que esté furiosa. ¿Qué es lo que quiere? Lo que nos imaginábamos. A Cordelia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?